Amor, quítate el disfraz Ya sé quién eres Cómo fuiste capaz De hacerme esto a mí Llena de muertos Prefiero vivir En la soledad Ya no te quiero Ya no te quiero Ya no te quiero Ya no te quiero Te cuento Gracias por nada Gracias por nada Y ya me perdí Gracias por nada Gracias por nada Por nada Tú eres una actriz Calle Johansson Arranca y verte Deja la sortia Coge tu motete No cumple lo que prometes Porque el amor Puesto pa' los billetes Ahora es de diosa Tengo un banquete Llegaron los banquetes Tata, tata cabrón Cómo te dejas de ver El 4K Va a saber cómo el karma Te rebota Tengo mamis que me quieren En to' la'o Con mi ganga en el block Vea arrebatado Aquí está todo claro Yo no corro con verse Divilar tipo ese Que lo piense dos veces Cuando te chinguen Y no te guste No me llames con tu embuste Pa' que me lo crea Ahora paseo Con una matura Pa' que me veas Mi amor Quitaste el disfraz Ya sé quién eres Cómo fuiste capaz De hacerme esto a mí Llena de muerte Prefiero vivir En la soledad Oh yeah Ya no te quiero No way Ya no te quiero No way Ya no te quiero No way 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 Oh, no, no, no No, 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 no